En el día de hoy, en la ciudad de Buenos Aires, un virus extraño está atacando a la ciudad. Joaco, quiero wifi, y yo quiero mentitas. ¿Qué pasa? Ahora nadie puede estar tranquilo en la comodidad de su casa. Eres un esclavo malo, eres un esclavo malo, que le negas lo que quieren a tus amiguitas que te quieren mucho. ¿Y yo debo creer lo que me dicen? Sí, o canto el Ave María. La cinta seguro te calla. Así está mejor. Mentitas. No, 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 no Gracias.